A menos cuatro barrios y dos zonas residenciales sufrieron severas anegaciones durante las lluvias de este martes que cayeron de forma sorpresiva en la capital, en barrios como el Camilo Chamorro, Villa Flor Norte y en viviendas en la zona El Edén, Sábana Grande, Residencial El Dorado y la Colonia 10 de Junio. Familias que habitan reportan inundaciones, casas inundadas, vehículos arrastrados, árboles caídos, son algunos de los daños reportados preliminarmente con el temporal que azotó Managua por casi tres horas. Varias viviendas en el sector de Sábana Grande y la pista que va hacia el mercado, El Mayoreo, fueron afectadas con el agua, alcanzando niveles críticos en algunas zonas. Algunas familias reportaron anegaciones con niveles alarmantes de agua de hasta medio metro de altura, algo que no miraban desde hace años, el cual causó daños materiales considerables. En el barrio Villacuba Libre también reportaron afectaciones graves, entre ellas casas donde el agua había superado el medio metro, dejando a una familia sin éceres. Las inundaciones también provocaron la caída de árboles en diferentes partes de la ciudad, lo que causó congestionamiento y caos vehicular en algunas calles. En el barrio Villaflor Norte, en donde se reporta la mayor cantidad de árboles caído, las lluvias y las cantidades excesivas de basura que a diario producen en el mercado oriental provocó un verdadero caos. Decenas de capitalinos quedaron atrapados por las crecidas de las corrientes que no bajaron tan rápido debido al congestionamiento. Para Noticias 12, Nora González.